Buenas tardes, señor. ¿Quién es usted? Buenas tardes. Mi nombre es Javier Velasco. Soy director de Radio Santa Cruz, aquí en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. ¿Qué va a pasar con la formación religiosa a partir de la nueva Constitución y nuevas leyes de educación? Bueno, ustedes conocen que la formación de este país, de Bolivia, ha sido una formación a partir de la imposición de la Iglesia Católica con la evangelización y la colonia. Entonces, la Iglesia y el Estado, tradicionalmente, la Iglesia Católica y el Estado, tradicionalmente han estado muy unidos. Y así ha funcionado el país hasta hace muy poco tiempo, hasta que el gobierno del MAS promulga la nueva Constitución Política del Estado y se proponen nuevas leyes que vayan a dirigir el país. En esta nueva Constitución se establece la separación entre la Iglesia y el Estado, porque el Estado reconoce a cualquier confesión religiosa que tenga la población que vive en este país y se respeta a todas las religiones. De manera que el Estado ya no está vinculado a una sola fe religiosa, sino que respeta todas las confesiones religiosas de los ciudadanos que vivan en este país. Esto ha provocado una cierta tensión entre la Iglesia y el Estado, porque hay algunos sectores de la Iglesia Católica que consideran que eso es un retroceso o es una ofensa a la Iglesia que toda la vida ha estado trabajando en este país. Yo considero, personalmente, que es un avance más bien, porque creo que todos los ciudadanos tienen derecho a manifestar su fe religiosa, sea esta católica, evangélica, protestante, maometana o simplemente atea. Con respecto a la educación, que es un tema sensible y tiene mucho que ver con la fe, lógicamente, porque es la formación de la persona. El Estado tiene preparada una ley, una nueva ley de educación que se llama la Ley Adelino Siñán y Lizardo Pérez, en la que se quita la religión como una materia oficial dentro de la currícula de estudios de los colegios. Yo creo que las clases de religión católica, que eran tradicionales, van a desaparecer y en su lugar se van a colocar clases de ética, de moral o simplemente de historia de las religiones. Yo considero que eso va a ser un avance muy positivo. Gracias. Por nada.